Yaman Aril Estoy con mi hermanito Rasta Chai Internacional burning in Serasi Everyday and every night Yaman, llevamos 30 volúmenes Dando reggae music soot Ankyun, motherfucking king on the microphone Check it out, vete el corazón though Llega el sonido de ultratumba Tienen miedo, llegan los Rasta con su rumba Díselo, la people se hace una pregunta ¿Quién es mejor? Ni tú ni yo Ese es el lema de Kio Llega el sonido de ultratumba Tienen miedo, llegan los Rasta con su rumba Díselo, la people se hace una pregunta ¿Quién es mejor? Ni tú ni yo Ese es el lema de Kio Veo la luz que ilumina mi vida Y da amor a los que más quiero Siento el mensaje que llega hacia mi corazón Me habla el universo Veo personas que pasan de largo en mi vida Y en verdad eso es bueno Porque ahora sé lo que tengo y lo que ya no pierdo Demasiadas coincidencias pa' no ser verdad Los de que nos van a esperar en el más allá Tú vas a seguir siguiendo el curso en la espiral Mientras aquello evoluciono llego al despertar Cuéntete lo estial De lo que el saber No hay punto final Amar va a aprender Que yo no quiero obedecerte Ya sé lo que hacer Cuando me muero de calor de frío De hambre o sed Ya solo pienso en sed Aquel que siempre fui Pero por miedo que mostraba otra versión de mi Hasta solía llorar Ahora no sé reír Si nos ponemos de por medio un poquito de will Eso más de estar bien Más defecto de pill No quiero de tu fe Te necesito a ti Angoles con la fe Mándalos de la street Si vinimos se va a morir chicos This is the flow underground from your own studio Relax 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 The flow a lot This is the music at the air Mucho tiempo dando amor a los nuestros Gracias a ti nego Bumbleclap Camino de frente Traigo flow caliente Música real con sonido inteligente Parece frecuente Desvestir la mente Y quedar desnudo delante de mi gente Flow Sing it, sing it, damn, damn, duro like metal Flow Sing it, sing it, why, why, like fenomenal Flow Sing it, sing it, damn, damn, duro like metal Flow Cada palabra y balada que parte la sala Para nada son bobadas atrapadas en miradas Pues mi familia es sagrada Aprender a toda la grada Camarada Se alababa la persona que te daba Su calor, su sabor El perfume del horror Coreando la canción de un humilde servidor Pues tu amor seguidor Es alivio pa'l dolor Y energía pa' seguir siendo tu compositor Flow 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 Llega el sonido de ultratumba Tiene miedo Llega los rastas con su rumba Dice celo La people se hace una pregunta Quien es mejor Ni tu ni yo Ese es el lema de Kion Llega el sonido de ultratumba Tiene miedo Llega los rastas con su rumba Dice celo La people se hace una pregunta Quien es mejor Ni tu ni yo Ese es el lema de Kion Llega el ser un lema de Kion Llega el sonido de ultratumba Te vuelvo en rasta con su Guapito, se ha hecho una juego Bomba, clave Venga Bim Pada